¡Hey! ¿Qué más? ¿Bien o no? Vea, en este momento ustedes ven unos caballos y ustedes los pueden ver que están un poco flacos o no en la condición que normalmente quisiéramos ver un caballo. Lo que pasa es que estos caballos los recuperamos. Entonces, ¿por qué? Porque tuvieron una vida pasada que no era la mejor, pero bueno. Aquí ya hay un equipo de trabajo y muchos caballos que están en proceso de rehabilitación. Y aquí una de las compañeras nos va a contar, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con este caballo? Bueno, lo que estamos haciendo acá con este caballo es un examen físico. Lo que vamos a hacer es como tomar el atentante, elevar más la postura cardíaca, la respiratoria, si el animal tiene motilidad o si no. Acá lo vamos a revisar, pues, la disculpa, la disculpa, la disculpa, la disculpa, la disculpa, la disculpa, la disculpa. Se les revisan como anomalías así de la piel que se puedan encontrar y ya se hace remisión, sea para podología o sea para odontología. ¿Cuántos caballos vemos por aquí? Aquí hay un país 50-60, ¿verdad? Sí, bastante. Y hay unos que no están en una condición aceptable. No, pues la mayoría tienen condición corporal muy baja, todos se encuentran con muy caquésicos y sí, pues, con un alto gravedad de atentos. Listo, muchas gracias. Bueno, les voy a seguir mostrando por allí más cositas. Por ejemplo, aquí estamos con otro ejemplar. ¿Qué le están viendo a este ejemplar? Le estamos llamando una muestra periférica en la vena facial. ¿Y cuál es esa? Y queda acá. Entonces uno lo que hace es que mira el canto medial y el canto lateral y acá abajo de esta crestica hace la puncha y ya tiene una muestra de sangre periférica. ¿Ya se la hicieron? No, se la vamos a arreglar. Ah, listo, vamos a mirar. Entonces, acá en este momento todos estamos con médicos veterinarios y auxiliares veterinarios y estudiantes. Entonces, porque esto es un equipo de trabajo, porque son muchos caballos, pues, también estamos haciendo que los muchachos conozcan mucho acerca del tema. Bueno, seguimos por acá, vamos mirando. Bien. Doctor, ¿qué proceso están haciendo aquí con estos caballos? Por acá estamos haciendo la parte podológica. Básicamente lo que se hace es evaluar los cascos de los caballos, cómo es su apoyo, qué estructuras, digamos, encuentran ellos que tienen más requerimientos para realizar unos aplomos correctivos, básicamente, si hay herraduras se retiran. Entonces, básicamente lo que se hace es evaluar muy bien la parte podológica en animales que de pronto requieren un manejo especial. Eso es lo que se hace en esta sección. Y, por ejemplo, la muchacha en este momento también está en un proceso de aprendizaje. Exactamente. Entonces, también ellos, es una forma de que tenemos algunos estudiantes como Brandon, que es el estudiante que está con él en este momento sujetando el caballo, el miembro, que ha tenido ya más experiencia, ha realizado cursos dentro de él. Dentro del semillero y entonces aprovechamos que ellos ya tienen un poquito de experiencia para que empiecen a entrenar a otros estudiantes que ven apenas con el proceso de aprendizaje. Perfecto, gracias. Y por aquí vemos que le están haciendo algo en la boca al caballo. Sí, acá estamos haciendo un mantenimiento odontológico en los premolares y molares de los caballos. Crecen unas estructuras que se denominan, hay gente que los llama remolones, odontocitos, aristas. Y la idea es que ellos les retiren esas estructuras para que obviamente los caballos empiecen a tener una alimentación mucho mejor, pues ellos van a masticar mucho mejor y van a tener las partículas más adecuadas en este proceso de alimentación. Y acá lo que se pone es un abrebocas, se sean los pacientes, se hace pues un lavado antes de para eliminar cualquier exceso de alimento que tenga y ya se empieza con la lima a pulir estos premolares y molares en sus bordes principales. Todos estos caballos ya se les pusieron a su respectivo microchip. están identificados. Sí, ellos siempre cuando llegaban cuando estaban en el sitio de origen en el sitio de origen se empezaba una primera jornada donde se tomaban unas muestras como el plan sanitario que es indispensable para poder identificar enfermedades infecciosas, se hacía la prueba anemia infecciosa se vacunaban con transeparitis de quina venezolana y lo más importante la identificación del microchip algunos animales de pronto no se logró hacer la identificación en el sitio de origen, una vez llegan acá se les instala el microchip y allí ya están haciendo acá estamos viendo una corrección de una herida en la una herida en la cabeza al parecer fue un trauma no sabemos si de pronto fue una patada o otro caballo acá en el podrero que a veces compiten por territorios o pues de pronto una alambre igual, ya están haciendo limpieza de la herida y la idea es hacer una sutura y afrontar esos bordecitos para que quede mucho mejor y eso básicamente lo hacen los estudiantes ya de últimos semestres bajo obviamente la guía de nosotros pues nosotros siempre dejamos que ellos sean los que sean los por dicho los actores principales en este caso pero siempre estamos acá pendientes de cualquier situación perfecto bueno voy a seguir por allí muchas gracias ¿qué más hombre? ¿cómo estás? bien y vos? ¿cuál es tu nombre? Daniel Zapata Daniel contanos ¿qué estamos haciendo acá con todos estos caballos? pues el día de hoy estamos en una jornada del semillero de investigación de la UNI Remington de Alquimed atendiendo todos estos animales provenientes del programa Adopto en Caballo de la Gobernación de Antioquia la idea es valorarlos abrir historia clínica mirar las condiciones en que llega cada uno de estos animales prestar esa atención médico veterinario inicialmente para poder que quien los vaya a adoptar se los lleven en buenas condiciones sanitarias ¿qué les podemos decir a las personas que dicen ay sí pero es que esos caballos están enfermos están flacos no hay que ser realistas y tener en cuenta las condiciones en las que vienen en el proceso con el que vienen estos animales aquí llegan precisamente a eso tratar de recuperarlos ayudarles vuelvan y recuperen condición corporal la idea es que las personas también que los puedan tener les brinden esos cuidados para que ellos vuelvan a sus condiciones óptimas digamos que clínica y físicamente que puedan tener una muy buena actividad muchas gracias vamos a ir moviendo por allí me vas contando veníamos por allá a mirar este ah vení hacerme un favor yo veo algunos caballos que tienen en la cola una cinta yo veo por aquí si hay algún ve aquí vemos una cinta eso es para que mira en el momento en el que llegan los equinos después de que se hace la valoración se clasifican entonces utilizamos un patrón de colores para clasificarlos azul si es un macho rosado si es una hembra una yegua verde le ponemos una cinta verde a los animales que están en unas condiciones digamos que buenas para ser adoptados amarillos si tienen algún requerimiento o alguna observación que se pueda manejar fácilmente en su lugar de destino para donde vayan a ser adoptados y rojos si necesitan una atención veterinaria más 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 a profundidad perfecto entonces aquí les suministran algún alimento adicional o solo lo que encuentran en el potrero no en este momento les estamos dando no se los suministra en todos los días se les da pasto picado todos los días también se les prepara muchas veces un elote con salvadito se les prepara agua con melacita para mantenerlos hidratados pero siempre se está tratando de que mantengan pues como muy buen suministro de alimentos listo hombre muchas gracias bueno entonces aquí ya vemos que hay muchos muchos caballos esperando que ustedes lo adopten ya los por acá se los están viendo así flaquitos de pronto no es muy buena condición pero depende mucho de lo que ustedes quieran hacer con ellos para recuperarlos no es muy buena no es muy buena no es muy buena no es muy buena